ya estás grabando hola buenas me he venido aquí a la casa de mi mejor amiga que se llama matilde y miren esta es la huerta que tiene matilde me he quedado pero al mirado admirado ver su huerta y lo tiene aquí en charla nor carolina pero he quedado al mirado de ver las cosas que tiene que es tomate este cilantro este cilantro ruda y este el tomate el mismo 7 tomate el tomate es orgánico y lo que son los tomates orgánicos tienen una cantidad de vitamina c es delicioso sin comerlo así crudito que vivo de los tiene me he quedado al mirado y este que es tenemos aquí el acuyo le tienen diferentes nombres para mucha gente lo conoce como hierba santa acuyo la nipal mucha gente lo conoce tenemos que élite es que élite blanco para mí yo lo conozco tiene una cantidad de vitaminas y minerales muchísimas vitaminas es tenemos aquí lo que es el chilito piquín para esa gente para las personas amantes a una salsa bien picosa delicioso tenemos aquí tenemos lo que es este como se llama romero es un romero este también se cocina para cocinar para tomar un té para las personas que tienen salmón sí para las personas que tienen riuma este es el tecito es esto ya voy a querer de este es medicinal es una maravilla pero tiene que ser orgánico aquí tenemos una plantita que no quiere sobrevivir pero ya va a sobrevivir este es el paso t para todas las personas que tienen bichos es buenísimo para los niños para desparasitar los esto tenemos flores gente tenemos calabazas es un enorme que tiene que grande ya y la bendición una bendición es de la huerta de mi hermano porque él llegó poco tiempo pero empezó a lo que es a plantar y ésta es una maravilla yo estoy encantada y aquí también te quiero grabar esto pero te quiero grabar este otro que está aquí escondido qué bonito y está tan verde que da imagina un verde tan excelente hasta azul se mira de verde y también tiene las flores aquí matilde ya tengo flores presentamos este este es este el chile serrano este chile serrano miren una belleza matilde no quiere que le enseñe la cara hasta después en el próximo vídeo ya pero también tenemos que mostrar aquí a la gente mire lo que es este cómo se llama los pepinos y aquí va a estar lo que es lo son los pepinos ya te vamos a poner todos los que ya tiene unos chiquititos ya van ahí creciendo de los pepinos a tomate a otra de tomar tomate aquí tenemos lo que es la orégano orégano fresco esta es una maravilla en té gente la persona la gente que no conoce los beneficios del orégano el orégano en té es una maravilla desinflama el estómago mata los bacterias malas que tenemos en el estómago para toda la gente que no sabe los beneficios este es el green onion bueno cebollitas las cebollitas aquí tenemos y el otro que está detrás al este este no es de pura hierba santa tengo un montón de hierba santa traigo hierba santa y estos matos son que élites que élite puros que élite para mejor beneficio ya se puede preparar con huevo a la mexicana o si no herviditos que tienen un montón de vitaminas una variedad de vitaminas gente aquí viven animalitos también si mira se lo están queriendo comer pero ya ahora mi hermano los bachar no porque no se lo pongan hoyito porque estamos ponerle algo para que es una maravilla o sea nunca había tenido tantos que listos como esta temporada y que hay que más tenemos aquí y este 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 es una planta esta es una planta que crece grande pero este da unas flores así como palitos así pero puras flores blanquitas esto es para adorno a este mira otra belleza que está aquí este serrano también no chile guajillo chile guajillo en el chile guajillo aquí tengo mira esto también tengo mi planta mirarte una belleza mire mire ya tiene sus flores pero cada rato lo estoy mochando porque me estoy tomando un tecito de que este es el orégano fresco y este es una planta es una flores ya se cayeron pero esto entonces este son unas flores bien rojitos es una maravilla es belleza es una belleza este es aquel que tenía el rojo tengo lechuga también no la estamos en una ensaladita si una ensaladita de esa lechuga es una delicia con tomate y es que esto está tan verde un color fuerte hasta azul se mira si es una belleza es una belleza que tenemos más lechuga lechuga esto va a ser una de la romana de la romana exacto exacto aquí hay melón aquí tengo una de melón y ese es melón y ahora y ahora tenemos otra huerta queda de puro kilito blanco diferente este es una maravilla también que élite este es mejor que la carne de res la mejor la mejor carne de res les tiro los cascaritos de huevo pero los voy a machucar bien y también tengo lechuga está plantando varias cosas y qué bonito se mira yo nunca había visto aquí están bien los melón como ha llovido ahorita se ve es que se ve fresco miren porque está está lloviendo está fresco el día de esto y esta planta está en una maravilla que no quiero grabarle la cara a matilde porque ella me dice que no ahorita no pero después sí y este es hierba buena o menta es un té para muchos es una planta muy medicinal es bueno este lo mismo es la planta de este estado unas flores blanquitas bien bien lindas bien lindas este es un chiles y este se le pasó que se me quiere morir porque le pusimos algo que no debía de ponerle y se quiere morir pero va a sobrevivir si los chiles chiles serrano serrano y este es melón 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 y aquí salió una una como se llama un tomatito tomate este no estaba aquí tenés una piña una piña que ya pegó también hay que va a tener una piñita pero éste son las manos de mi hermano porque yo no soy buena para para que sí para sembrar y esta es la huerta de mi hermano qué bonito luego se ve lo que cuando el hombre le gusta lo que es la tierra lo que el campo del campo y mi hermano este campo es una maravilla qué hermoso hay falta otro pedazo ya este miren este su fin y este como haya ese sukin calabacita pero son sukinis grande vamos a ver otro pedazo que tiene aquí este este día de día este día este es este día para dolores de estómago este es este día tenemos mucha mucha hierba santa y apenas hierba santa a cuyo como lo conocen pero esto va a crecer va a crecer al dominio la canción como si la cantidad de que élite es que tengo mire la cantidad de que élite que tengo qué hermoso me está contando matilde que aquí parió una venada si allá parió una venada mire todo esto es la huerta de mi hermano esto hay chile jalapeños mira por allá de chile jalapeños y dios mío es hermoso una belleza mira la milpa este es el primer año que tengo este es melón y la milpa no podía faltar ya no 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 podía faltar la milpa el cilantro ahí tiramos cilantro mira mi hermano que digo porque porque no más yo no no más yo no más iba dando instrucciones y la jefa yo soy la jefa yo soy la jefa era haga aquí haga ya la cantidad de chiles este es habanero este habanero aquí va a haber mucho chile habanero y este habanero habanero y tomate y tomate milpa y esto chiquitito también son chiles puros habaneros esta menta menta estamos trasplantando mucha menta también vamos a tener venta venta de plantas ya porque él ya va a estar implantando para vender mati este es de j es una belleza y también tiene jengibre si tengo jengibre mire ya lo plantó jengibre ya para que salga y usted tiene tiempo para esto necesita mucho tiempo de la dedicación él le dijo mucho tiempo del trabajo en yarda y después de que llega de la yarda él se dedica a chequear todas sus plantas este es el primer año que tenemos esta calabaza pero son unas calabazas bien grandes que se dan chilacayotes en mi pueblo se conocen por chilacayotes tu pueblo es de oaxaca no veracruz 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 decirlo en tu lengua esto cuál está ya no me acuerdo tanto no te acordás no me acuerdo tanto ay se te está olvidando ya ayotle 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 se llama ayotle y el jengibre el jengibre si yo no sé cómo se llama en náhuatl decime a los que sabes de nombre el nombre de jengibre no de lo que sabes de de tu idioma del náhuatl no en otro vídeo vamos a nombrar todo lo que es en el náhuatl todas las plantas pero ya el último vengas época vamos qué lindo está el patio miren esto tiene maíz saca también sembrado y atrás también 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 lo que a tratar son que élites también que él y qué bueno esto que élite la que tiene bastante es una maravilla es un alimento mejor que el mejor que la carne de res siempre he dicho eso bueno allá es donde tengo los venados allá donde tengo seis venados seis venados y ya nació un bebé ahí les pongo comida en ese montecito y ellos vienen a comer ahí y nació apenas un bebé ese es el último allá mire yo todavía acostumbro en el pueblo que pongo botes para mi papá tiene un barril para el agua mire porque cuando hay verano uno siembra a esto sí y aquí estoy alma y ya están los elotes sí rico para las sopas de pollo de gallina exacto aquí está aquí hay más mira las espigas floridos tan grande el pelo del maíz de la mazorca y está bien alto porque miren la flor no lo alcanza ya pasó hasta la casa buena tierra aquí aquí en buena tierra que todo esto está azul no 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 está mal cuidado y no que está azulita sí porque el hombre que tengo en casa que mi hermano pues le gusta mucho lo que es cuidar la siembra la yarda todo eso vamos a dar la vuelta aquí muy bonito hasta acá bueno aquí ya termina todo lo que alrededor de la casa hasta aquí está muy bonito hermoso 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 no no había visto tanta planta así y de verdad bueno espero que les guste y espero que mucha gente lo motive para que siembren en sus casitas sí claro y que todo se puede porque uno cree que aquí en estados unidos no puede uno a cosechar pero mira si se puede contar que le dedique tiempo qué rico se ven estos chiles de que son estos guajillos guajillos guajillo parece tener mucho amor a la tierra amor a la tierra paciencia mucha mucha paciencia así miro a él todo el tiempo llega y ahí está y mira la la gente ha venido mucho a cortar quelites porque pues la gente le gusta mucho y así como los cortan brotan rápido para arriba brotan porque es una delicia no lo han probado pero eso se come ya sea hervidito o en taco con queso con salsa nombre es una ricura yo como todas las flores que en los días como es que quelites este es el chile que me dijiste este serrano serrano este serrano y trae más flores que va a echar más va a echar más va a echar más guajos que montón y tiene bastante si es una belleza me encanta yo disfruto la tarde estar aquí me siento tomando una rica cafecito y olvide los nombres yo disfruto la tarde y luego con una lluvia y amigas que está yo bien sí qué bonita está y está echando más flores aquí y todo tenía ya de todo tengo yo ahorita ya de todo gracias a dios el romero yo soy amante al romero porque hago el romero se hace champú en te se come tiene una vida en comida es una cantidad de beneficios los americanos comen mucho esto el romero ya lo ponen en el salmón cuando lo están fritando o en tema tenemos bastante esto solamente los tres que tengo aquí pero tenemos bastante en otro área mi hermano ya tiene todo sembrado de esta cantidad los está dando a 15 la plantita a 15 la plantita este el chile pekín ajá esto me está dando a 15 dólares por cada sí creo que son 15 dólares por cada solamente tenemos aquí como un como un sample ejemplo ejemplo como un ejemplo entonces ya los estoy publicando en whatsapp y la gente viene a traer si la gente viene a traerlo esto lo tengo como ejemplo también los tomates ajá también los tomates también es solamente es un centro nada más sí 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 bueno hasta aquí llegamos hemos conocido la huerta de matilde mi amiga así es que nos vamos a ver en el próximo vídeo y en el próximo vamos a conocer a matilde qué lindo